La última mesa de la jornada se titula crear comunidades, transmisión y proyección al futuro y como ya hemos ido contando en la mesa que resaltará el valor del legado y de la transmisión. Se va a hablar de cómo se activan políticas paritarias de apoyo al arte emergente, cómo artistas de distintas generaciones comparten sus experiencias, con qué redes de colaboración cuentan y qué desafíos contempla el futuro. Y vamos a comenzar por una de las grandes teóricas españolas de historia del arte cuya producción bibliográfica es esencial. Junto a Jorge Luis Marzo, Patricia Mayallos, la autora del libro Arte en España, 1939-2015, Ideas prácticas políticas, publicado en cátedra, que os recomiendo. Y con respecto al tema de este foro, es fundamental también su libro Historias de mujeres, historias del arte, publicado en cátedra en 2003 y su monografía sobre Luis Bourgeois, de 2002. Patricia Mayallos es profesora titular de Historia del arte en la Universidad Autónoma de Madrid y su investigación versa sobre la historia de las mujeres artistas, la historiografía feminista y el estudio de las prácticas artísticas contemporáneas. Veo que casi todo está en cátedra, lo que me da mucha alegría, porque necesitamos mujeres de este nivel en esa colección. En la actualidad, Patricia Mayallos coordina el grupo de investigación de visiones, discursos, genealogías y prácticas en la creación visual contemporánea y es la responsable del equipo de investigación en España dentro de la red TIM, que está incluida en Ewer y que es de la que fundamentalmente nos va a hablar esta tarde. Bienvenida, Patricia. Bien, buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar a, por supuesto, el Instituto Francés de Sevilla y en particular a Marie-Granjou Mazat por haberme invitado. En primer lugar, quería pedir disculpas porque mis diapositivas están en inglés, porque hubo un pequeño malentendido y pensaba que tenía que impartir, o bueno, que tenía que hacer esta intervención en inglés, lo cual no es así y me congratula mucho poder hacerlo en español, pero bueno, mis diapositivas están en inglés, imagino que de todas formas todas las podemos entender. Estoy aquí como miembro de un proyecto, de un network, una red internacional académica que se llama TIM, Teaching e-Learning Agency and Mentoring, que forma parte, a su vez, de la red AWARE, de la que ya nos ha hablado Matilda antes y no me detendré mucho, por tanto, en el proyecto. AWARE, como nos explicó Matilda, es una asociación no lucrativa que fue fundada en 2014 por Camille Morino, que es una comisaria especialista en historia de las mujeres artistas y desde su fundación AWARE ha tenido como objetivo prioritario visibilizar, aumentar la visibilidad y el conocimiento sobre las mujeres artistas del siglo XIX y del siglo XX. Esto lo ha hecho de varias formas. En primer lugar, a través de la creación de contenidos en su web, contenidos en francés y en inglés sobre mujeres artistas del siglo XIX y del siglo XX, también a través de la organización de diversos eventos, como señalaba Matilda, en colaboración con universidades, con museos, organizan mesas redondas, ciclos de conferencias, etcétera, actividades de ese tipo. También participan en ferias y en bienales con el objetivo también de aumentar la presencia de las mujeres en el mercado del arte y también otorgan este premio anual del que hablaba Matilda a una mujer artista consolidada y a otra mujer artista más emergente. Bien, dentro de este conjunto de iniciativas que está desplegando AWARE a nivel internacional, uno de los proyectos recientes que ha desarrollado ha sido la creación de esta red que se llama TEAM, Teaching, E-Learning, Agency and Mentoring, que se puso en marcha, si no recuerdo mal, en 2020. Es decir, nos pilló justo la pandemia, que alteró un poquito los planes que se tenían inicialmente desde AWARE. TEAM es una red académica internacional que está dedicada a la producción de conocimiento y la producción y el intercambio de conocimiento sobre mujeres artistas alrededor del mundo. El programa TEAM es un programa que está coordinado por Mora Rayleigh, a la que yo creo que todas conocemos porque es una comisaria muy conocida especializada en arte feminista y fue una de las cofundadoras del Elizabeth Sackler Center for Feminist Art en el Brooklyn Museum en Nueva York. Y entre los objetivos de TEAM hay varios objetivos prioritarios. Uno de los principales es enriquecer el site de AWARE, enriquecer todo ese sitio web, otorgándole prioridad a las áreas geográficas que estaban menos representadas hasta ese momento en el site de AWARE, porque también hay que tener en cuenta que no solo estamos hablando de que las mujeres artistas tengan poca visibilidad por ser mujeres, sino que muchas veces también tienen todavía menos visibilidad por el entorno geográfico del que provienen. Pues siempre las artistas norteamericanas, por ejemplo, o francesas tendrán mayor visibilidad que a lo mejor artistas que provienen del sur de Europa o de otros lugares. Otro de los objetivos de TEAM es apoyar el aprendizaje y acompañar en su aprendizaje a toda una nueva generación de historiadoras del arte interesadas en los asuntos de género y tiene esta dimensión de mentoring, también de transmisión de conocimientos y de transmisión de aprendizajes. Y, finalmente, un tercer objetivo importante es crear una red internacional de solidaridad y de reflexión transnacional sobre el trabajo de las mujeres artistas, propiciando perspectivas comparadas y una reflexión de carácter más internacional, que trasciende un poco los estudios regionales de caso. Hasta el momento, este proyecto, o esta red TEAM, está formada por trece equipos. Este, que ha mostrado también Matilda, era el diseño original de TEAM. La idea era crear una serie de equipos que estuvieran conformados por una profesora o una investigadora que liderase equipos, se pensó, de unas cinco estudiantes, aunque luego el diseño de cada equipo ha sido bastante flexible y, como veremos, el equipo español no responde exactamente a este modelo. Pero se trataba de crear esta red de equipos que actuasen en distintos lugares del mundo y, hasta el momento, pues tenemos, como decía, trece equipos que provienen de lugares muy diferentes como Israel, Argentina, Australia, Japón, Sudáfrica, España y otros lugares. En mi caso, yo soy o he sido en los últimos dos años la supervisora del equipo español dentro de esta red internacional y cuando estaba pensando un poco en cómo conformar el equipo me pareció que podía ser interesante más que reproducir un modelo muy vertical de una profesora o una investigadora más o menos consolidada y una serie de estudiantes o de investigadoras en formación que podía ser interesante crear un equipo en el que los intercambios fueran un poco más multidireccionales y más complejos y, en ese sentido, nuestro equipo está conformado por tres investigadoras más consolidadas que son Noemí Dearo, Maite Garballo y María Lluisa Fashedas las tres especialistas, evidentemente, en metodologías feministas e historia de las mujeres artistas y tres investigadoras en formación que son estudiantes de doctorado del programa de doctorado de Historia del Arte de la Universidad Autónoma que son Julia Fernández, Inés Molina y Lola Bisglerio Hasta ahora hemos producido once entradas biográficas sobre mujeres artistas españolas en el site de AWARE Aquí podéis ver la entrada biográfica que hicimos sobre Concha Jerez No hemos hecho más entradas biográficas aunque teníamos muchas ganas de darle mucha más visibilidad a la obra de artistas españolas en el site No hemos podido hacer más porque, como señalaba Matilda una prioridad para AWARE es remunerar a todas las participantes No solo remunerar las biografías los textos que se hacen sino que también tienen que remunerar a las traductoras o los traductores que los traducen a los diseñadores que hacen la maquetación y por eso, pues, digamos que también tenemos unas ciertas limitaciones a la hora de producir biografías porque todo el trabajo es remunerado y, como ella señalaba pues, tienen poca financiación pública y realmente hacen un trabajo muy admirable de conseguir fondos por parte de mecenas de coleccionistas que apoyan estas iniciativas También hemos contribuido con dos artículos científicos Bueno, aquí vemos otra de las entradas biográficas que realizamos que estaba dedicada, en este caso, a Esther Bosch Cada entrada biográfica, como veis está formada por una fotografía del artista una pequeña semblanza biográfica de su trayectoria y una selección de cinco obras que consideramos especialmente representantes también de la trayectoria del artista en cuestión Hemos intentado, además, combinar biografías sobre artistas más consolidadas incluso artistas algunas del siglo XIX con biografías también dedicadas a artistas un poco más jóvenes combinando ambos perfiles También hemos contribuido con un par de artículos científicos a la revista The Aware Este es un artículo que se publicó el año pasado que escribieron conjuntamente Noemi de Haro y Maite Garballo en el que analizaban la contribución de las mujeres artistas al pabellón español de la República de la Exposición Universal de París de 1937 Como sabemos, el Gobierno de la República financió un pabellón en parte para intentar granjearse la ayuda internacional en la Guerra Civil Española y un aspecto que ha sido muy poco estudiado hasta el momento fue la contribución de las mujeres artistas al pabellón Por ejemplo, ellas analizaban el papel de Manuela Ballester que tuvo un papel organizativo muy importante en el pabellón y que normalmente no ha sido estudiado porque ha sido un tanto opacada por la figura de Josep Renau que era su marido y que era el encargado por la República de organizar el pabellón y también ellas analizaban muy en detalle la contribución de artistas como Francis Bartolozzi o Juana Francisca Rubio que contribuyeron con dibujos y pósters al pabellón español y que contribuyeron con una mirada que ellas pensaban que era propia que era original que era particular porque sus dibujos de la guerra revelaban o proyectaban la guerra desde la mirada de las mujeres y los niños una mirada no muy habitual en los dibujantes de la época y lo hacían además cuestionando dos de las imágenes más hegemónicas sobre la mujer en la iconografía de la República que era la imagen de la madre heroica o la imagen de la mujer indefensa las mujeres de Rubio y Bartolozzi no son ni heroicas ni indefensas sino que politizan su vulnerabilidad bien, entre las actividades de TIM también ha estado la de crear, como decía una red de trabajo transnacional a través de la celebración de varios webinars de seminarios en línea donde hemos compartido pues esos conocimientos y acercamientos al arte de las mujeres artistas en distintos lugares y a partir de TIM también han surgido algunas iniciativas de carácter transnacional por ejemplo la historiadora del arte argentina Andrea Junta de la Universidad de Buenos Aires y la historiadora polaca Agata Jaboukowska han puesto en marcha este seminario seminario sobre obra de artistas mujeres en el este de Europa y en América Latina porque ellas entendían que había unos ciertos paralelismos entre estas dos regiones aparentemente muy distantes y han creado este seminario permanente donde intentan construir una narrativa del arte feminista y del arte hecho por mujeres que escape un poco a los relatos hegemónicos que están siempre se trasladan siempre a través del prisma angloamericano bien, yo espero que a partir de TIM puedan surgir otras iniciativas de colaboración como esta porque me parece muy importante la idea de ir construyendo redes de intercambio y solidaridad a nivel europeo y esta puede ser un punto de partida muchas gracias Continúa en la mesa Ana Luis Roland que es la fundadora y directora del programa internacional de arte de Leipzig LIA en español Ana Luis Roland que acude también gracias al Instituto Goethe fundó en 2007 este programa de residencias artísticas ella es máster en historia del arte por el Corto de Londres y también en estudios culturales por la Universidad de Leipzig desde 2007 ha invitado a más de 400 artistas de más de 40 países a la sede de LIA que está en la que fue la mayor fábrica de algodón de Europa y ahora es un centro referente para artistas instituciones y galerías es de LIA de lo que nos va a hablar hoy Ana Luis que además va a poner un vídeo tenemos dos tenemos powerpoint y vídeo damos paso vielen lieben dank für die Einführung ich möchte ganz herzlich dem centro Andaluz beapte contemporáneo dem Institut Francais dem Goethe Institut Castellano Rebecca Castellano danken für die Einladung und ja möchte das ganze ein bisschen mehr in die praktische Richtung rücken was ich letzten Studiensemester die Künstlerresidenz LIA Leipzig International Art Program gegründet und war mit 27 irgendwie die jüngste Gründerin für meinen Notar der ganz erschrocken war und betreibe das seit 15 Jahren mit über 400 Künstlern als Gästen und um diesen Ort und meine Arbeit besser verstehen zu können möchte ich Ihnen gern einen ganz kurzen Teil zeigen vom Monocle Magazine aus London die haben einen kleinen Film gedreht über die Spinnerei auf Englisch und wir gucken uns nur die ersten zwei Minuten an aber dann kann man einfach viel besser verstehen was wir machen und jetzt geht's los wir gehen noch mal zurück wenn ich in London in den letzten 90s bin ich in London in den letzten 90s wir gehen noch mal zurück ja sonst jetzt gut for the past few years the international press has insisted upon calling Leipzig the next Berlin but the Saxon metropole is very much its own city especially when it comes to its art scene nowhere is this more obvious than in Leipzig's Spinnerei a sprawling complex situated in the city's western Plagwitz district on 10 hectares and with more than 20 factory buildings on site the Spinnerei was once Europe's largest cotton mill for decades workers spawned cotton in these solid brick buildings even after the first artists began settling into their spaces in 1993 not long after the Iron Curtain parted and the East German economy began to dramatically shift one of the early arrivals was Christiane Baumgartner a native Leipziger who has been industriously working in a vast corner studio in Hall 18 for more than 21 years bringing your work out in the world you can use other canals other places but for working it's really brilliant here I mean this room this used to be the washing room here were many sinks and there were the showers and the workers got changed here but it has such a good atmosphere such a positive atmosphere and when I come in I went I go through this little corridor and then I lock the door and this is like an own space it's like the time seems to run different Baumgartner studied for a time in London but returned she says for love and the ease of working in a city that encourages art but doesn't put creativity under pressure flooded with light this corner space is where the artist makes her large-scale wood cuts carving then inking and creating multiple editions on handmade paper in her many years here Baumgartner has noticed a profound shift in how the Leipzig art scene is perceived internationally when I was in London in the late 90s and often people ask you in London where are you from then I told them I'm from Leipzig and often they didn't even know it and later I said I'm from Berlin because I was really fed up to describe where's Leipzig but later then after the millennium everyone wanted to study or to exhibit in Leipzig so people from London asked me can't you get us an exhibition in Leipzig suddenly it was so in so hip and this was really fun the Spinnerei certainly helped put Leipzig art on the map in 2005 a trio of building owners officially launched the Spinnerei as an arts-based complex about the same time the new Leipzig school of figure wunderbar also wer den Film zu Ende gucken will er geht noch ein paar Minütchen kann das gern auf unserer Website machen und ich nutze jetzt für meinen kleinen Vortrag unseren Jahresbericht vom letzten Jahr deswegen sind da viele Seiten dazwischen die jetzt nicht so relevant sind für diesen Vortrag lassen Sie sich davon nicht ärgern genau also was machen wir in Leipzig ich miete dort eine Fläche von 600 Quadratmetern und habe fünf Ateliers die wir zeitgleich immer mit fünf Künstlern bespielen meine Arbeit ist im Prinzip die Finanzierung dafür sicherzustellen die Künstler auszuwählen und zu betreuen und ja was vielleicht auch wichtig ist dass wir das ein bisschen mehr ins praktische reinrücken ich habe also vier Kinder und eine Residenz ich könnte zum Beispiel von meiner kulturellen Arbeit könnte ich eine Familie nicht ernähren ich glaube das ist auch ganz wichtig dass man sowas mal anspricht wie ist eigentlich die Situation der Kulturschaffenden und Künstlerinnen denn sehr oft wird in kulturellen Betrieben die so klein sind immer am Limit gearbeitet das wäre vielleicht auch eine interessante Frage mal im internationalen Vergleich also jetzt wie funktioniert das Ganze bei uns wir haben verschiedene Partner oder ich habe in den letzten Jahren verschiedene Partner aufbauen können und seit ein paar Jahren haben wir die Goethe-Institute fest im Boot das war eine wunderbare Sache weil es viel Stabilität brachte und mehr Qualität und einen spannenden Austausch auch für unsere Arbeit das ist Maita Mailita wie funktioniert das Ganze wir machen internationale Calls Ausschreibung das war eine wir haben seit drei Jahren ein Projekt mit allen Goethe-Instituten der Pazifik Region und fördern Künstlerinnen und Künstler aus Myanmar Kambodja Neuseeland Singapur und Vietnam Maita Mailita war eine indonesische Künstlerin die zu uns als Gast kam warum benutze ich sie jetzt gerade hier als ein Beispiel ich finde die Frage unterstützen wir Künstlerinnen schon genug oder ist da ein gutes Bewusstsein bereits da was für uns in den Jury-Sitzungen spannend ist und ich merke das auch von institutioneller Seite auch von den Goethe-Instituten her haben die Frauen ein gutes Standing und es wird auch immer hervorgeholt dass sie zu unterstützen sind währenddessen wir natürlich oft auch in diesen Jury-Sitzungen immer wieder unsere westliche Sicht oder unsere Ansicht also unsere Prägung unserer westlichen Kunstgeschichte natürlich auch in der Jury-Sitzung immer wieder mit dabei haben die sitzt uns einfach im Kopf und was für diese Jury-Sitzung bei uns wichtig ist ist dass wir sie international machen wir haben immer Künstler und Künstlerinnen aus dem Heimatland dabei die uns die Augen öffnen wie passiert denn wie arbeiten Künstler und Künstlerinnen in ihrem Land wo kommen sie her und worauf sollten wir vielleicht achten ohne mit unserer westlichen Maske sozusagen Entscheidungen zu treffen und die Maite haben wir ausgewählt klar sie ist eine Frau wir wollten gerne eine Frau unterstützen und das war ein ganz spannendes Beispiel wir haben dreimal im Jahr einen großen Rundgang in Leipzig zu dem wirklich Kinder Familien Leute aus der Kunstszene kommen also die Spinnerei ist ein offener Ort dreimal im Jahr eröffnet dort alle Galerien und Programme und was bei uns besonders ist dass wir die Ateliers in denen die Künstler leben und arbeiten den der Öffentlichkeit zugänglich machen also das Publikum kommt ins Schlafzimmer des Künstlers was gleichzeitig Atelier ist und der Künstler redet über seine Arbeiten gegenüber der Öffentlichkeit und Maite war ein fantastisches Beispiel sie hat ein Kind und ein Mann der Mann hat sich drei Monate lang in Indonesien um das Kind gekümmert sie konnte der Öffentlichkeit erzählt wie sie arbeitet warum sie im Textilen arbeitet und über Familienstrukturen in Indonesien und was sie in Deutschland entdeckt hat und das war für alle so bereichernd weil wir so wenig Zugang haben einfach zu ihrer Kultur und sie das durch diese persönliche Präsentation eigentlich öffnen konnte und das ist eigentlich so der Kern unserer Residenz Arbeit einfach Zugang zu schaffen zu anderen Kulturen und Sichtweisen über die Kunst und den Künstler oder die Künstlerin so jetzt haben wir hier zum Beispiel ein Picknick mit unserer Orovan Arunrak sie war Stipendiatin aus Thailand wir sehen hier den Direktor des Palais Populaire Global Head of Deutsche Bank Sammlung und den Deutsche Bank Direktor aus Leipzig wir machen gerade ein Picknick ist eine Installationsarbeit von Orovan Arunrak das zeigt eigentlich auch wenn wir quasi ja Sponsoren oder also größer angebundene Institutionen haben dann ist es in unseren Räumen versuchen wir eine horizontale herzustellen das heißt die Künstler haben plötzlich die Möglichkeit mit dem deutschen Bankdirektor ein Glas Wein zu trinken und Dinge zu diskutieren mit jemanden an den sie vielleicht sonst nie zu dem sie nie Zugang hätten zum Beispiel und dadurch erfährt man einfach auch mehr über diese Strukturen wie jetzt zum Beispiel diese musealen Strukturen des Palais Populär in einer sehr unkonventionellen Art und Weise und das ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist diese Machtstrukturen aufzubrechen und in dem Sinne eine Möglichkeit zu bieten auf beiden Seiten zu lernen über sich und über das andere und fremde dazu gehört auch das Kochen und das funktioniert bei uns so dass jeder was kocht aus seinem Land und wir gemeinsam essen essen ist eine Form der kulturellen Kommunikation die die für alle eigentlich auch das Eis bricht und das Lustige ist bei uns wird eigentlich mehr von den Männern gekocht als von den Frauen in den letzten 15 Jahren ja dann hatten wir was machen wir noch wir versuchen auch den Künstlern Zugang zu Museen zu geben das ist zum Beispiel das Grassee Museum gewesen da war eine Künstlerin aus Jamaika die hat dort die Skulpturen fotografiert und wir versuchen hier auch das Eis zu brechen indem wir sozusagen ja auch den Institutionen Leipzig sozusagen eine Herausforderung bieten mit diesen anderen Kulturen zu arbeiten das nicht immer leicht ist und wir versuchen dann zu vermitteln und eben aber auch den Zugang des Museums für den Künstler zu schaffen auf der Arbeitsbasis und diese Arbeit hier ist Spanien gewesen sie ist in einem Zeitraum von zwei Jahren die Künstlerin ist mehrfach wiedergekommen wirklich dann auch eine permanente Arbeit die im Grassee Museum für immer bleiben wird und ja wir begleiten das dann sozusagen für die Künstlerin oder den Künstler ja hier sehen sie zum Beispiel die Ulyana Patschenkova aus der Ostkiew sie hat über Female Power gesprochen einen Monat lang hat sie geforscht in Deutschland auch eine ganz spannende Sache sie hat sich mit mit Frauenliteratur und Bildern in der in der Linguistik beschäftigt die halt Frauen zum Thema haben und die manchmal kulturell auch verletzend sein können sie spricht kein Deutsch das heißt wir sind dann da und versuchen die kulturelle Übersetzung für sie zu leisten was ich spannend bei ihr fand ist sie hat in ihrer Präsentation sehr viel mit sind wir schon ich habe hier den Timer nein zwei Minuten habe ich noch eine gut also was bei ihr spannend war ist und ich finde das auch schön hier wir hatten bei der Ausstellung Aware auch das Thema also dass die Künstlerinnen zu wenig Präsenz in den Institutionen auch mit Themen wie Sensibilität und Emotionalität sie ist eine eine Frau die arbeitet sehr stark über Powerstrukturen von Künstlerinnen auch in der Ukraine und hier präsentiert sie sich also mit dem Hammer und der Rose ja also ich fand dieses ganze Bild wie sie sich als Künstlerin darstellt eigentlich sehr spannend ja gut dann werden wir jetzt das abkürzen ja was finde ich wichtig dass wir eigentlich im Endeffekt versuchen uns auf einer horizontalen Ebene zu treffen wo wir wo wir verschiedene Strukturen eigentlich den Künstlern zur Verfügung stellen ohne zu denken wie ist die Hierarchie und wir versuchen als Institution quasi die kulturelle Übersetzung zu machen das ist unsere Aufgabe und zu helfen im Prinzip Kommunikation möglich zu machen Dankeschön vielen Dankeschön Dankeschön interviene Flora Feta, comisaria y crítica de arte, estudió ciencias políticas en Burdeos y se acerca a la creación contemporánea a través de un prisma muy político y cultural. En este sentido, es muy interesante el trabajo que realizó sobre las crisis de las fronteras en Marruecos, vista por los artistas contemporáneos y su lugar en los debates públicos. Ha trabajado para organizaciones francesas internacionales como el ZNAP, la Moneda de París, la Bienal Manifesta o Ewer, dirigiendo en paralelo diversos proyectos de exposiciones. Forma parte de la asociación Contémpore, de la cual es vicepresidenta, que trabaja concretamente sobre las discriminaciones de género en el arte y sobre la que va a hablarnos esta tarde. Bienvenida. Gracias. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci à Institut français de Séville pour son invitation. Merci tout spécialement à Marie et puis à Virginie qui ont organisé ma venue. Et ce n'était pas simple. Et puis aussi à toutes les équipes techniques qui nous permettent de passer une journée aussi passionnante sans que la langue soit une barrière. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, merci. Merci. Aujourd'hui, je vais vous parler de Contemporaine, qui est une association dans laquelle je suis engagée depuis plus de trois ans, quasiment depuis sa création. L'association, elle a été créée en 2019 par Anne Bourassé et Soniaillet, qui étaient respectivement, enfin qui sont respectivement curatrices et journalistes, dans le but de lutter concrètement contre les discriminations de genre. Et en partant d'un constat qui était assez simple et qui a déjà été évoqué aujourd'hui, c'est l'évaporation des artistes issus de minorités de genre après la sortie de l'école d'art. Bon, évidemment, c'est encore pire quand elles sont autodidactes. Donc je vais vous montrer rapidement, c'est des chiffres sur lesquels on s'appuie. Donc là, qui datent, je pense, de l'année dernière, mais qui sont parlants. On voit que 64% des étudiants étudiantes en école d'art sont des étudiantes. Et en revanche, plusieurs années après, seulement 20% des artistes soutenus par des fonds publics sont en réalité des artistes femmes. Ici, on parle de femmes. Il n'y a pas de données sur les personnes non binaires et étranges, malheureusement. Nous, on est parti de ces constats-là pour monter tous nos programmes. On est également parti de questionnaires qu'on a diffusés auprès des artistes, parce que si on choisit de les soutenir et de monter des programmes, on a quand même besoin de savoir ce dont y'elles ont besoin. Donc on en a fait un en 2019 pour concevoir la structure de l'association et on en a refait un en 2021 quand on a monté les équipes à Marseille pour comprendre quels étaient les besoins spécifiques des artistes basés en région sud. L'association, elle se divise en trois pôles d'activité. Je vais passer assez rapidement. Il y a un pôle média qui travaille à visibiliser les artistes par le biais de courtes vidéos et d'une revue en ligne. Et je vais me concentrer plutôt sur les deux autres pôles parce que le sujet de la table ronde, c'est la création de communautés et la transmission. Et c'est des choses qui sont très importantes pour Contemporaine. D'abord, il y a notre pôle événements qui organise des tables rondes, des projections, des workshops et des expositions et qui nous dotent d'un cadre de réflexion sur les féministes intersectionnelles qui est le prisme dans lequel on a choisi de s'inscrire. Mais si je choisis d'en parler particulièrement aujourd'hui, c'est parce que c'est aussi pour nous une façon de créer une communauté en fédérant au sein de l'équipe des bénévoles de Contemporaine, mais aussi auprès de notre public qui sont essentiellement des artistes et des professionnels de l'art. Donc ici, je vous ai mis plusieurs images qui montrent un petit peu les formats qu'on a développés qui sont, alors il y a le format classique de l'exposition, mais on a aussi monté des réunions interassociatives à Paris l'an dernier pour se réunir entre artistes et collectifs, entre associations, collectifs et groupements d'artistes qui travaillent dans une perspective intersectionnelle mais avec des modes d'action qui sont complémentaires d'une autre pour comprendre quels étaient nos enjeux respectifs, comment on pouvait se réunir, comment on pouvait se compléter et se donner de la force. On a aussi organisé des rencontres associatives dans des petits lieux indépendants, des tables rondes, des performances, mais aussi, je vous ai mis, voilà, les images doivent être après, donc on a aussi organisé des workshops de Waking, qui est un type de danse qui était ouvert aux membres de l'association et aux personnes extérieures, c'était à la fin de l'été à Marseille. On fait partie, on est nous-mêmes résidentes d'un lieu qui s'appelle Arthagone, qui est basé à Marseille et qui nous permet de nous inscrire dans un écosystème auprès de 25 artistes et de 25 autres portereuses de projets. Et on est également en parallèle, donc ça c'est pour les équipes marseillaises à Arthagone, et pour les équipes parisiennes, on est en occupation du MACVAL à Ivry, à l'invitation de l'artiste Gaëlle Chouane, qui, ayant une exposition pendant un an, nous a mis à disposition un salon qui nous sert à faire, comme vous pouvez le voir ici, des ateliers, mais aussi tenir des permanences tous les dimanches pour accueillir soit un public curieux, soit des artistes qui auraient potentiellement besoin de notre soutien. Et ensuite, peut-être que, je pense plus ce pourquoi j'ai été invitée, c'est pour vous parler de nos programmes de mentorat, qui sont l'autre spécificité contemporaine, et qui, en fait, proposent, outre le fait de sensibiliser et de créer des conversations et de mettre une sorte de pression, évidemment, sur les politiques publiques, le fait de créer des programmes de mentorat nous permet d'avoir une action concrète et immédiate pour essayer de trouver des... de déjouer les pièges et de déjouer les problématiques que peuvent rencontrer les artistes. Notre programme de mentorat, il a deux volets. D'abord, il y a des ateliers qui sont accessibles gratuitement pour les artistes, donc dans des juges limités. Ces ateliers, ils portent sur des sujets extrêmement concrets, comme la création d'un portfolio, répondre à une commande 1%, le droit d'auteur, la comptabilité, enfin, plein de choses pour lesquelles les artistes, en tout cas en France, ne sont pas nécessairement formées, mais qui, pourtant, sont extrêmement importantes à leur survie et à la pérennité de leur carrière. Ces ateliers, ils sont faits en partenariat avec des structures qui travaillent... qui font ça pro bono pour nous. On travaille qu'avec des structures qui nous mettent à disposition certaines personnes de leurs équipes, parce qu'on n'a pas encore de financement pour pouvoir rémunérer des personnes indépendantes et on se voyait mal lutter contre la précarité en créant de la précarité, en ne rémunérant pas de ces personnes. Donc, les personnes qui interviennent sont rémunérées pour ce travail-là, mais par d'autres structures. Le second volet de notre programme de mentorat, c'est le programme Passerelle, qui est un programme de marénage artistique qui se fait sur un an. Ça a commencé... Donc là, on a commencé la deuxième année. Passerelle, c'est un... C'est, je pense, un peu le programme qui est au cœur de Contemporaine, dans le sens où c'est pendant... Il se propose de contrer quelque chose qui, en tout cas, pour nous, est relativement systémique et qui est la mise en compétition des individus, et spécialement des artistes, les uns les unes avec les autres, du fait du très petit nombre de places dans, comment dire, les carrières à succès, on va dire, et qui est du très peu de ressources à disposition. Pour contrer cette mise en compétition et cette individualisation des carrières, nous, ce qu'on propose, c'est donc ce programme de marénage qui recrée des solidarités intergénérationnelles, de l'entraide et du lien. Et donc, on le fait en proposant la création de binômes où, pendant une année, un artiste nouvellement diplômé ou autodic d'acte va être accompagné par un artiste plus confirmé dans les modalités qu'elle souhaite avec un accompagnement parallèle de l'association, notamment sur les temps de restitution. La première année, bon voilà, c'est les artistes qui ont participé à la première année, qui était une année pilote avec sept binômes. Et la première année, donc, s'est conclue fin 2021. Pour restituer un peu l'année passée, on a édité une petite édition conçue, dont le graphisme a été assuré par Anastasia Arjaliès, pardon, qui était une des artistes mentorées et où chaque binôme avait une double page carte blanche pour restituer ce qui avait été leur année de marénage. Et on a lancé cette édition dans le cadre d'un événement qui a eu lieu au Magasin Généraux à Paris à l'invitation de l'artiste Jeanne Viscérial qui est marraine pour l'année 2022 et qui avait une exposition et qui nous a invité du coup à partager son espace. Et comme il nous semblait qu'après un an à ne pas s'être vus, on avait besoin de passer un temps qualitatif ensemble. On a organisé un grand dîner pour 85 personnes dans les magasins généraux où on a rassemblé tous les artistes du programme mais également les personnes de notre communauté qui suivent Contemporaine, qui suivent ces artistes-là pour un grand dîner qui a été ponctué par des performances, par des maraînés, des interventions. Chaque artiste avait mis la main à la pâte en proposant soit une recette, soit la façon dont il fallait décorer les nappes, soit une playlist. C'était un peu dans cette idée de faire communauté et travailler ensemble dans l'élaboration des événements pour ensuite passer ces moments ensemble qui font du bien et qui génèrent aussi énormément de discussions importantes. Et donc ici, c'est la nouvelle promotion qui vient de commencer et qui est pour l'année 2022 avec un binôme de plus. Voilà, je crois que c'est fini pour moi. Merci. 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 Merci beaucoup, Flora. Bueno, cerramos con Irene Infante, Sevilla, 1989. Aquí tan joven y ya con una importantísima carrera internacional. Irene vive y trabaja entre Sevilla y Milán. Se graduó en diseño textil por la Centra St. Martins College de la Universidad de Londres en 2016. Su trabajo se desarrolla en el ámbito textil en su mayor parte y es un puente entre el arte y el diseño. Trabaja mucho con la lana y sus usos a lo largo de la historia pero también tiene una línea de trabajo muy interesante sobre el fieltro que presenta como el único textil no tejido que existe. Esto yo no lo sabía. Las obras de Irene Infante forman parte ya de colecciones como el CAC, la Universidad de Artes de Londres, el Denmark Design Museum, la Fundación Canaria para el Desarrollo de la Pintura o DKV. Acaba de participar en Arco de la mano de su galería Alarcón Criado que la representa actualmente. Me gustaría aprovechar para dar las gracias a las galeristas presentes Mercedes Muro de Birimbau, Carolina Alarcón y también comentar que Rosalía Benítez de Rafael Ortiz iba a venir y ha tenido un pequeño problema de salud y es la razón por la que no está pero estaba muy interesada y nos está siguiendo por streaming. Y, bueno, pues es el turno de Irene. Vale, yo tengo que... Ah, sí. Hola a todo el mundo y muchas gracias a Marí por organizar esto, este tipo de eventos que son tan necesarios. La verdad que me había preparado algo, claro, evidentemente, porque sabía que venía aquí a hablar, pero después de haber escuchado a todo el mundo porque me ha tocado... Bueno, al final he tenido el placer de escuchar a todo el mundo atentamente. Pues como que, bueno, pues al final la visión respecto a todo, pues me ha hecho cambiar un poco quizás el discurso, así que voy a improvisar un poco. Me ha hecho recordar, además, después de alguna... Bueno, la gente cuenta sus experiencias y tal. Una experiencia que tuve que me resultó muy incómoda y simplemente la cuento porque a lo mejor luego a la hora de hablar quizás a alguien le ha pasado algo parecido y quiere, no sé, compartirlo. Porque yo en ese momento no supe cómo reaccionar. Y, bueno, se han hablado aquí de muchas cosas positivas y yo voy a hablar también de cosas positivas porque es cierto que ahora mismo vivo de mi arte y estoy muy contenta. Pero voy a contar esta experiencia y es que es verdad que muchas instituciones o galerías necesitan hacer exposiciones con mujeres y algo que nos beneficia a todas, por supuesto. Pero a mí me ha pasado, por ejemplo, de haber formado parte o se supone que formaba parte de una exposición y mi nombre formar parte del cartel llegar a la exposición y que mis obras no estuviesen. Y la comisaria, vamos, sin reparo ninguno, decirme que en el cartel debía aparecer cierto número de mujeres de nombre femenino. Y ahora tú ahí, ¿qué haces? Después de que te trasladas a Madrid para la exposición, envías tus obras, lo haces todo y llegas allí y tu obra no está. Yo en ese momento no supe cómo reaccionar, simplemente me sentí muy frustrada, me sentí muy pequeña y, bueno, pues eso, básicamente me sentí muy ridícula. Entonces, creo que también es muy necesario que todas las exposiciones y todo lo que se hace, porque también hay una ley que, bueno, las instituciones deben tener cierto número de mujeres, tal, que eso se revise. porque luego hablando con algunas compañeras mías, pues a lo mejor no ha sido en la misma situación, pero ha sido algo parecido o a la última hora le han dicho, ay, no, pues tú ahora al final no la vamos a poder incluir. Se lo han dicho horas antes o el día antes. Entonces, bueno, pues a lo mejor luego alguien quiere compartir eso porque yo algunas veces, o sea, yo quiero que a mí me llamen, como decía Pilar antes, también porque mi trabajo es válido, no por mi género. Entonces, está ese arma de doble filo y nosotros como artistas tampoco podemos hacer mucho, creo, bueno, aparte de porque al final te quieres fiar de las personas y luego dices, es positivo para mí, aunque a lo mejor algunas instituciones me llamen porque tienen que incluir este nombre, pero a mí me conviene exponer, entonces lo hago, pero en realidad también te sientes un poco usada. Entonces, no sé si yo siempre tengo un poco de caos dentro de mí con eso, a lo que sí que seguramente aquí hay muchas expertas que seguramente, no sé, a lo mejor pueden, les interesa hablar de eso. Bueno, pues voy a empezar a hablar de mi obra y cosas positivas, cosas positivas que me han pasado. Y bueno, esto, yo eso como ha dicho antes ella en la presentación, yo vengo del, bueno, yo he estudiado diseño textil y mi práctica se ha desarrollado mayormente en realidad en el mundo del diseño. Y aunque hace recientemente, estoy trabajando con Carolina, bueno, con Alarcón Criado aquí en Sevilla, pero sí, mi práctica se ha desarrollado normalmente en el diseño, pero yo hacía este, y he puesto estas obras porque estas son de las que hice en 2016, que estas eran las que yo hacía en el taller simplemente por diversión, mientras tenía mi trabajo de diseño textil. ¿Qué pasa? Que al final me llamaron para una exposición en Hamburgo y justo me compraron obras, y eso fue en 2016, y a partir de ahí, pues, eso a mí me dio un impulso y supe que, bueno, pues que a lo mejor había futuro ahí, y por eso la quería mostrar. Ahora mismo están expuestas aquí en España en Patio Herreriano junto a otras obras mías y están en conversación puesta con Elena del Rivero y Manolo Millares. Entonces, estas están en Patio Herreriano ahora. Luego, como yo eso, como estaba en el, ya os digo, mi presentación era un poco, vamos a hablar de mi trabajo en general, pero, bueno, mi trabajo, este proyecto luego se desarrolló en el ámbito del diseño, en concreto con una compañía de un coleccionista de arte americano que, bueno, pues me propuso hacer un proyecto transformar mis obras en tapices y alfombras y las estuvimos vendiendo en Los Ángeles y tuvo mucho éxito. Entonces, ahí me di cuenta que había posibilidades. Luego, tuve la oportunidad de exponer aquí en el CAC que para la exposición de entre las formas que van hacia la sierva y las formas que buscan el cristal de artistas andaluces y, bueno, pues tuve la suerte también hice estas dos piezas que son de seis metros cada una. Sí, aquí se ven un poco mejor. Hechas con el interior de colchones antiguos porque, bueno, pues trabajo un poco con la memoria del textil y tal y como decía ella de la importancia del fieltro porque es el textil, el único textil que existe que en realidad no está tejido. Entonces, yo someto la materia a, bueno, a transformaciones en prensas de calor industriales hasta que creo otra una especie de fieltro pero en realidad no es, simplemente es un textil que no está tejido. Pero, bueno, tuve la suerte de que el Centro Andalobarte Contemporáneo adquiriera estas obras igualmente fue un impulso brutal, o sea, el mayor hasta ahora que me ayudó a, bueno, a seguir produciendo y a pagar, o sea, y a devolver dinero de gente, amigos y familia que me habían dejado durante todo ese tiempo porque al final la realidad es que todo es un poquito precario. Pero, bueno, me impulso muchísimo, pude pagar las deudas que tenía y, bueno, fue sin duda una experiencia súper positiva. Bueno, esto es una obra, es un ejemplo también de, bueno, esto formó parte de una exposición que se hizo con el Arcon Criado en el Arco de Julio de la, sí, la, como lo hicieron por el tema de la pandemia en julio y expusieron solamente a mujeres en el stand y yo creo que para sorpresa de todos, bueno, pues tuvo una buena acogida y, bueno, expuse con más artistas, Cristina Mejía también, que está ahí y éramos todas mujeres y, bueno, incluso también recibieron el premio Lexus al mejor stand y fue, fue muy positivo. Esto es de, está a cabo como la semana pasada en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía que también, bueno, estuve haciendo ahí una residencia remunerada, así que, pues eso, muy positivo y, porque es que hay que vivir de algo y, bueno, pues esto también era, bueno, pues al final era intentando, bueno, pues lo que se basa en mi trabajo que es como la búsqueda de la versatilidad del textil en otros materiales. En este caso está hecho con goma espuma fundida con lana y esto, aunque no lo parezca, pues sí es un textil porque, bueno, yo juego un poco con el tema de lo que he dicho antes del fieltro que es un textil no tejido y esto se considera más textil porque tiene trama y urdimbre que, según la RAE, eso es lo que debe tener, eso es lo que contiene un textil, trama y urdimbre. Eso también es hecho con la misma técnica que ha formado parte de la exposición mía última en el arcón criado, que la inauguramos en noviembre y está, bueno, está inspirado en un textil califal, de la época califal, que perteneció a un niño y la exposición se llamaba Me lo dijo Hicham. Esta también pertenece a esa exposición y recientemente ha sido adquirida por el DKV, así que, bueno, nuevamente, es verdad que, bueno, las cosas al final ocurren también y poco a poco se puede. Y esto simplemente es un ejemplo de, bueno, de mi trabajo, también formó parte de esa última exposición individual y era un poco llevar, pues, más o menos mis técnicas al 3D que me hacía muchas, bueno, tenía muchas ganas y, bueno, sí, aquí está combinado con la cerámica polimérica y igual aquí eran como unas esculturas bastante, bueno, sí, eran muy divertidas y, bueno, como estaba todo enfocado como en la inspiración venía de eso de un textil califal que pertenece a un niño que fue muy maltratado porque su madre era esclava y, bueno, hay una historia muy turbia detrás de este niño, pues, yo decidí hacer como un cuarto de juego para este niño, era como, sí, como un poco un ajuar donde pasarlo bien. Entonces, sí, estaba inspirado en juguetes. y, bueno, y esto ya, pues, es una de mis últimas piezas y ha formado parte de Arco que la he puesto igualmente con mi galería y, bueno, también ha tenido bastante, bueno, muy buena acogida y también al final se ha vendido y, entonces, bueno, lo único que, bueno, pues, da un poco también de, bueno, aunque esta mesa la verdad que ha sido bastante positiva respecto a posibilidades y tal y opciones, bueno, pues, eso también, eso da un poco de luz que, bueno, que no es fácil, hay muchísimo por hacer, pero que, bueno, poco a poco, bueno, también ocurren cosas, sí, se puede avanzar también poco a poco. Gracias. Muchas gracias. 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 Yo, por alusiones solo y por respetar un poco la filosofía de esta mesa, me gustaría preguntarle a Irene Infantes qué papel o qué importancia ha tenido para ella artistas como Aurelia Muñoz, reivindicada aquí, reivindicada también en Ewer, como Annie Albers, las artistas de textiles de la Bauhaus, ¿hay realmente una idea de transmisión o se corta? Sí, sí, totalmente, además, sobre todo Annie Albers, porque justo con las imágenes que mostraba, que era en la segunda, de las alfombras, este hombre tenía una colección súper importante de Annie Albers y yo ya tenía conexión con el trabajo de ella y claro, ahí tuve una, pues más conexión todavía porque le pude ver las obras de cerca y estuve también ayudando en el montaje del Tate cuando le hicieron él, entonces fue una maravilla y sin duda, o sea, tengo muchísimos libros y es increíble como, sí, al final, bueno, pues me siento muy identificada, no sé, no solamente por el trabajo sino por la ambición porque yo también tengo, ella también ha trabajado como Sofí, que también estábamos hablando antes, la ambición de hacer más proyectos, tampoco me gusta decir simplemente que, o sea, que soy artista, que ella es, ¿no? Pero, que, bueno, que igual que Annie Albers, que trabajó en muchos campos y así, sí me siento identificada un poco. Muchas gracias. Tenemos a José Lebrero, se tiene que ir y digo para que si hay alguna pregunta de José Lebrero va a tener prioridad esta tarde, que además, bueno, para los que no habéis estado en la sesión de la mañana, José Lebrero inaugura en el Museo Picasso Málaga una fascinante exposición de Paula Arrego, va a ser la mayor exposición que se le dedica a Retrospectiva en España, así que estáis, estáis invitadas. A ver. Perdón, un segundito, es que hay un problema con el micro. Perdón, no, me permito decir algo ya que José Lebrero sí se va, para que todos sepan que tenemos la impresión del programa con el nombre del señor, encaminó, pero por problema de huelga del camión lo estábamos esperando desde ayer, así que esperamos poder distribuirlo esta noche para visibilizar al señor y agradecerle por su intervención, por supuesto. Era una paréntesis, pero importante. Gracias. Gracias. Sí. Hola, buenas tardes. Un poco de todo. Primero, interesantísima la iniciativa del Instituto Francés. Conozco además otro tipo como francófona y francófila. Conozco otras iniciativas como la Casa de Velázquez, que es un lugar de residencia también donde hacen unas exposiciones maravillosas. Esta iniciativa del Instituto Francés, yo voy a empezar intentando decir la conclusión. Debería de proponerse que a nivel curricular empezasen a rescatarse las mujeres de la historia del arte, de la filosofía. y eso solo se puede hacer con este tipo de coordinación desde el Instituto Francés, del Instituto Cervantes, a nivel de la Unión Europea, en todos los países, allá donde están cada una de estas instituciones, proponer este tipo de... Porque si no se hace desde la escuela, vamos a seguir sin avanzar. Los niños tienen que empezar a conocer la historia del arte en todas sus matices, con todas. Eso es lo primero como conclusión, que se podría hacer algo en ese sentido. Positivizar. Lo segundo, respecto de la exposición de las surrealistas de esta mañana, que he visto un trozo hasta que se me cortó el wifi, pues que realmente volvemos a lo mismo. Eran un grupo y solamente unidas consiguieron representar algo, pero luego desaparecieron. La generación del 27, la sin sombrero, Santos Sorroella, la surrealista, Maruja Mayo, desaparecieron. Luego, para que no vuelva a pasar, pues intentar recuperar qué es lo que pasa para evitarlo. Cogiendo el hilo de Virginia Woolf por las presentaciones que habéis hecho, se come bien. Las cosas que aparecen, o sea, se come bien. Con lo cual, la habitación propia parece que está empezando a ser una realidad. No sé si la entendéis. Bueno, sí, ¿no? La necesidad de que haya este tipo de financiación para que las mujeres en todos los ámbitos artísticos tengan los medios necesarios para poder avanzar. y, por último, bueno, intentar, en materia de, volviendo otra vez al ámbito francés, sería muchísimo favor si el tema, por ejemplo, como la Fundación Le Corbusier introdujera también a las mujeres de la época que se han logrado Perrián, por ejemplo, a las diseñadoras de la Bauhaus que desaparecieron. Y no quedarnos en la historia, sino las que están desapareciendo ahora también por dificultades. Respecto a las otras intervenciones, yo soy partidaria de cuotas. Porque es, si no hay cuotas, es que entonces ni siquiera, a ver, es fantástico lo del tema de que se reconozca el trabajo. Pero es que si no empezamos con las cuotas, yo creo que al final tenemos quizás que hacer un poco de, y por último, o sea, tenemos que pasar por algunos tipos de marrones de estos para que se nos empiece a ver en todas partes. Y por último, como licenciada en Derecho, el tema de la propiedad intelectual que se roba antes, durante y después de la creación artística en todos sus ámbitos. Es importantísimo que no se robe la propiedad, la autoría de las mujeres a la hora de la creación, en el momento, después y cuando intenta salir al exterior y nada más. ¿Puedo decirlo? Patricia va a responder. No, simplemente señalar que, en efecto, además de estas iniciativas que hemos visto aquí varios ejemplos que podemos estar desarrollando, yo también reivindicaría un poco el papel de las instituciones educativas tradicionales, tanto de la universidad como de la educación secundaria, en visibilizar, transmitir y dar a conocer la obra de las mujeres artistas. Creo que también en ese campo hemos cambiado mucho y yo veo ahora a mis estudiantes, es decir, la exposición y el conocimiento que tienen en el trabajo de las mujeres es infinitamente mayor que el que tuve yo cuando estaba en su lugar. Y también me parece muy interesante a ese respecto una iniciativa que han desarrollado profesoras de instituto que ha llegado hasta el Congreso de los Diputados, donde reclamaban una cuota mucho mayor de presencia de mujeres artistas en el currículo de Historia del Arte de segundo de bachillerato, porque había una ausencia clamorosa de mujeres y han conseguido que esta iniciativa llegue al Congreso de los Diputados, que sea votada y yo creo que eso ayudará a cambiar el currículo. O sea, que tampoco desechemos a las viejas instituciones educativas que también tienen su papel. ¿Alguien de la mesa quiere intervenir? Yo solo voy a decir una cosa y una cosa, por ejemplo, bueno, yo es que como yo he estudiado en Reino Unido, o sea, he estudiado la carrera en Reino Unido, no estoy segura de cómo se hacen realmente aquí en las universidades, pero algo que a mí, por ejemplo, me sirvió mucho y que luego en realidad se convirtieron casi en mis mentoras, fue él desde la universidad hace siempre los proyectos con artistas, con artistas o diseñadores y diseñadoras que al final se convierten en tus referentes, porque una cosa que me pasaba a mí aquí en Sevilla y por eso yo nunca quise estudiar Bellas Artes porque, bueno, digo Sevilla porque soy de aquí, pero ya te digo que no sé cómo funcionan bien aquí las instituciones, o sea, la enseñanza, pero algo que a mí sí, lo que me empujó a estudiar fuera fue justo que en los días de Puertas Abiertas explicaban eso, que los proyectos se hacían siempre con artistas reales de por medio, porque entonces tú tienes un referente, entonces, si no lo tienes ahí, tus referentes están en los libros o en la revista y eso siempre resulta muy lejano, eso está muy lejano, pero cuando lo tienes delante tuya, aunque sea para que vea tu proyecto, para que te diga por aquí sí, por aquí no, o que te des su número y un día te tomes un café, eso ya tú te ves capaz de absolutamente de todo. Es verdad que la Asociación de Galeristas de Sevilla que preside ahora Carolina está haciendo un esfuerzo porque visitemos en la apertura de la temporada los estudios, pero se hace desde instituciones, que yo sepa, desde instituciones privadas, no todavía desde la universidad. Ana Luisi va a intervenir? Sí, creo que es una buena palabra que se ha llegado a ti, Flora, y también, y también, que esto, que esto, que este mentoring un importante de la universidad, que sea que no todavía sea que la universidad o sea, o sea, que sería bien maravilloso en español, si se siente , que eso sería internacional, que muchas de las 々as, mencionas, lo que son торы, fретes, lo que es que es un que las que se ofrecen, que la transforme de luna de la de la reprimis y la la donde se puede hacer, como tú dijiste, Irene, también de profesión, de profesión, de profesión, de profesión o de Mentoring. Nosotros intentamos, creo que todo eso, en nuestras pequeñas instituciones, de implementar. Nos vemos, lo que se necesita, lo que se necesita. Creo que las pequeñas instituciones pueden ser más fáciles, como las pequeñas entidades, porque ellos necesitan estudiantes, o formales para desarrollar, y, creo que, un poco flexibler, como las pequeñas estructuras. Lo que yo quería decir, lo que yo he visto en los últimos años, es que, ya que ya está, durante la colaboración con el Pacífico, tenemos este año un gran proyecto de Sudafrica, que nosotros fördamos, sin embargo, en la comunidad, una mayor parte de las mujeres, y también algunas mujeres, que se organizan más. Y, así, con eso, podemos, 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 Defizit ausblenden, indem man sich quasi die Ressourcen teilt und ein Beispiel dafür ist die Documenta in diesem Jahr, die ja von einem Kollektiv aus Indonesien gestaltet wird und das Interessante war, dass diese Struktur für uns eigentlich als kleine Institution nie offen war und durch unseren Pazifikaustausch man plötzlich anrufen konnte und man konnte sich einfach mit den Machern der Documenta mal einen Tag an den Biertisch setzen und diskutieren. Das heißt, Strukturen werden über Kollektive auch aufgebrochen und geben dafür den Künstlern, auch den Künstlerinnen viel mehr Möglichkeiten weg von diesen anderen limitierenden Komponenten einer professionellen Künstlerexistenz. Ja, also das Kollektiv ist eine Alternative. Gracias, Ana Luiz. Alguien del Público? Flora? Merci. Oui, moi, je voulais poursuivre ce qui a été dit par mes collègues autour de la table. Moi aussi, je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est les institutions qui ont un rôle à jouer, mais je pense qu'il faut aussi reconnaître le fait que si nous, on en vient à créer des associations sur notre temps bénévole pour mettre en place ce genre de projet, c'est parce qu'il y a une défaillance des institutions. y hoy si si on en viene a debo solicitar des artistas para hacer de manera voluntaria y no remunera en la idea que que eso le rapporte algo de recoger des liens transgénérationnels y que nosotros organizamos todo esto y que la coordinación de proyectos sobre nuestro tiempo libre es porque estamos en face a de las artistas que sorten de la escuela non armada no preparada para lo que comporta la vida artistica a la fois de pratiques mais aussi de violences symboliques et réelles et aux discriminations auxquelles elles doivent faire face et que nous on essaie de trouver des dispositifs mais en fait qui sont des pansements ou des bandages plus ou moins étanches sur des plaies que nous n'avons pas créés et qui sont le fait d'un système évidemment très ancien patriarcal bon voilà on est tout à fait d'accord là dessus mais aussi sur une inaction et sur une inconséquence des institutions qui nous laissent faire leur travail et le faire gratuitement bon voilà qu'il y a temps pour une question avant de que Marie vienne à clausurer ce évento laissé laissé en concreto de la de Sevilla, porque es la única que conozco, que no trabajo dentro de ella, pero he colaborado. Creo que existe una distancia, por una parte la metodología de trabajo, por ejemplo, en la universidad, en Estados Unidos, casi todos los artistas, los grandes artistas que vemos en museo, tan clases, un trimestre, dos trimestres, una clase, en fin, y tienes la oportunidad de trabajar con las vacas sagradas, digamos, de estudiar o de formarte con ellos. Eso no pasa en España, al menos en Sevilla ha existido un distanciamiento entre el ejercicio práctico de las artes y la docencia. Eso, afortunadamente, parece que está cambiando, pero hasta hace poco era así, con lo cual, efectivamente, tú has dicho una cosa que me ha llamado la atención, artistas reales, porque los artistas reales, los que ejercían la práctica artística, no estaban en las aulas, o al menos en esta escuela, yo creo que en otras, como el caso de Cuenca, etc., eran casos diferentes. Afortunadamente, aquí hay algunas profesoras de la facultad, yo creo que eso está cambiando y creo que es súper necesario que cambie, efectivamente, que es súper necesario. Pero también creo que el mentoring o el training o el aprendizaje o las prácticas y tal, se deben dar en todo tipo de instituciones, no solo en las bellas artes, sino en los museos, en los centros de arte, en cualquier tipo de espacio, porque uno no sabe, no sale de la escuela sabiendo. Yo hice historia del arte, soy comisaria, desde luego no tenía ni puñetera idea de comisariar, o sea, ha sido los años y, sobre todo, la posibilidad de trabajar con comisarias como Marvías Pérez, o sea, con gente que me ha enseñado, porque antes, además, no había posibilidad de estudiar comisaria. Entonces, yo creo que el tema de las prácticas, el aprendizaje y tal, no sé qué, por supuesto, remunerado todo, es súper necesario. Sí, no, solo apuntar que, por supuesto, estoy de acuerdo con Flora en las deficiencias y los problemas que tienen las instituciones tradicionales, en particular las educativas, pero por eso mismo creo que también es importante transformarlas, es decir, que las personas que estemos dentro no las demos por perdidas y, digamos, aquí no hay nada que hacer, sino que, aparte del trabajo que se pueda hacer fuera, hacer un esfuerzo por transformar esas instituciones educativas, ¿no?, en el sentido en el que queremos transformarlas, ¿no? Por eso me parece importante no abandonarlas y actuar en los dos espacios. Creo que, sobre todo, estas cosas que se vienen hablando en los últimos momentos, daría para otra mesa redunda, porque, vamos a ver, efectivamente, se han cambiado muchísimo las instituciones, sobre todo en las escuelas de bellas artes, que es lo que yo conozco. Efectivamente, no todas funcionan de maravilla, pero casi todas hoy tienen profesores que, evidentemente, son artistas, que se han tomado muy en serio la enseñanza y que lo están haciendo, pienso, que bastante bien. El tema de cómo después situarse en el mundo y demás. A mí me gustaría mucho que me enseñaran muchos artistas norteamericanos, que son grandes, triunfadores, que pueden ganarse la vida, pero con muchísimo lujo, me gustaría que me explicaran. Ese es un problema que hay en el arte, que hay mucho oscurantismo, porque la gente aprende y no transmite eso. ¿Por qué? Porque intervienen muchos factores, aparte de la enseñanza. Intervienen los grupos de presión, interviene el colonialismo de determinados países en cuanto a la defensa, no ya de sus artistas, pero sí de las galerías de sus artistas. Y no es lo mismo estar con Marian Gutmann que estar con Pepito Pérez, que está en la esquina. No es lo mismo, porque simplemente ya dices, Marian Gutmann, bueno, ya entras con la flombra roja. Entonces, es muy complicado todo eso. Y otro tema que también se ha hablado, que es el tema de los colectivos. Ese tema de los colectivos que habla ella, a mí me parece que no se puede generalizar. Es decir, que en el tema de los colectivos hay evidentemente zonas del mundo en las cuales se trabaja así, pero es porque es su cultura, es su forma de cultura. También hay otras en que no trabajamos así, pero que se crea comunidad con ellos. Una cosa es crear comunidad y otra cosa es cuando uno tiene que hacer arte en común o no. Es muy difícil hacer trabajo con otras personas y verdaderamente que el resultado no sea sociología, no sea política, no sea una serie de cosas. Es decir, que realmente sea un trabajo que no eres ni tú ni yo y es como una tercera persona. Y hablo de eso porque yo también tengo experiencia en todo mi trabajo con José Iges, que ha sido extenso desde el año 89, compaginándolo con nuestras obras individuales. Es decir, que eso cuando se da está muy bien, pero yo defiendo absolutamente la creación individual. Es decir, sigo defendiéndola. Y bueno, me parece muy bien que a uno le gusta trabajar en colectivo, fenomenal, pero que tampoco hagamos la panacea del trabajo en colectivos porque yo creo que no es una panacea. Uno tiene que hacer arte, pienso yo, porque tiene necesidad de hacerlo. No porque esto tenga más éxito en el mundo, porque esto se venda mejor, etc. No, 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 porque es que piensa que tiene que hacer eso porque es una obligación consigo mismo, ni siquiera con el vecino, ni con nadie, consigo mismo. Entonces, a la hora de hacer eso, hay veces que puede ser en colectivo, puede ser individual y puede ser de muchas formas. Pero sobre todo esa necesidad de que existe, no crear cachivaches o discursos también, porque verdaderamente hoy estamos también en mucha época de creaciones con un discurso maravilloso, impecable. Pero vamos a ver, cuando vamos a ver esa obra, ¿es que está cambiando el mundo y verdaderamente eso es una nueva forma de hacer arte? ¿O es que se está ocultando algo con un aparato muy bueno y en el fondo? Lo que planteo son interrogantes, simplemente por ponerlos quizás encima de la mesa de que no es tan fácil todo, es complicado. Pues sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que comentaba Concha ahora y yo sí quería plantear un pequeño comentario y es que toda la jornada de hoy me ha servido para reflexionar mucho sobre todo lo que estamos haciendo todos y todas, sobre todo todas. Me ha servido para reflexionar sobre si realmente estamos llegando a algún sitio, si los objetivos que nos planteamos, que es acabar con la desigualdad, visibilizar a las mujeres, visibilizar a las artistas y resto de profesionales, si lo estamos consiguiendo, si realmente los pasos que vamos dando, que son muchos y que son importantes y que nos está costando mucho sacarlos adelante, si realmente están sirviendo. Entonces, eso me está viniendo muy bien la jornada de hoy para hacer esa reflexión interna y para mirar hacia adentro y para ver si podemos hacer algo más. Sí que es cierto, ahora que mencionabas a Marian Gutmann, me he acordado de que hasta hace muy poco, hasta los años 70, la obra de las artistas mujeres en los grandes museos era considerada minoritaria. Es decir, se ponía al mismo nivel a las mujeres que se ponía a los artistas africanos o a los artistas gays o a cualquier tipo de minorías. Y caramba, decíamos, pero si es que en los años 70 ya había un 50% de mujeres y de hombres trabajando al unísono. Y curiosamente, en estas últimas décadas ya se ha avanzado mucho en esa necesidad de visibilizar a todas las mujeres que, como tú y como tantísimas otras, no estabais visibilizadas correctamente. O sea, que sí que es cierto que estamos consiguiendo cosas y también lo hemos comentado, que muchos de los grandes premios nacionales, por lo menos en España, pero yo creo que en otros países también, se están concediendo a grandes mujeres, como es tu caso, y como muchas otras. O sea, que poquito a poco, ahora que comentabas a Marian Gutmann, me he acordado de que Marian Gutmann precisamente es una de las galeristas que más está apostando por una de estas minorías, que son los artistas africanos y ha incorporado a muchos artistas africanos. Hay que intentar que el resto de galerías también se preocupen por incorporar a mujeres, porque hasta hace muy poco, yo por lo menos lo he visto entre 2018 y 2020, que muchos galeristas de repente se han dado cuenta de que efectivamente tenían a muchísimos más artistas hombres que mujeres, había de hecho grandes galerías españolas dirigidas por mujeres que prácticamente no tenían artistas mujeres en su clúster de artistas, en su parrilla de artistas, y se han puesto las pilas y en estos dos o tres años han incorporado a grandes mujeres artistas que tenían que ser visibles. Y que eso ha permitido, además, ir reduciendo esa diferencia enorme de visibilidad a nivel de exposiciones de la que antes comentábamos cuando le preguntábamos a un coleccionista qué porcentaje de obra de hombres y de mujeres tienes en tu colección y no lo sabía. Y de repente miraba, comprobaba y decía, es verdad, tengo un 70% de hombres y un 30% de mujeres y no me había dado cuenta y yo les decía, no te preocupes, la culpa no la tienes tú, es que se te está ofreciendo para la compra un 70% de obra de hombres y un 30% de mujeres. Es inevitable que las colecciones privadas y también las institucionales y también los museos tengan mayoritariamente obra de hombres porque hay menos mujeres disponibles para su compra. Con lo cual, toda esa conciencia social de la que hablábamos desde un principio, esa necesidad de replantearnos las cosas, de replantearnos la desigualdad que existe, poco a poco va calando. Queda todavía muchísimo por hacer y la lucha va a ser larga. Y como yo decía antes, la lucha tiene que partir no solo de las mujeres, porque aquí somos mayoritariamente mujeres y seguramente online habrá muchas más mujeres viéndonos. También tiene que partir de los hombres, también tienen que sensibilizarse los hombres. Y tenemos pocos, pero tenemos algunos. Pero sí, tenemos que luchar todos y todas y ser todos y todas conscientes de que poquito a poco, poquito a poco irá calando en la sociedad. Muchísimas gracias, Marta, por su intervención. Me parece estupenda para cerrar. Y creo que nuestra anfitriona, Marí, va a darnos las palabras de bienvenida… Uy, de clausura, perdón. Empezamos otra vez. Bueno, os comento un poco el programa ahora. ¿Hay prevista una visita? Sí, tenemos una pregunta por el estímulo. Ah, perdón. Uy, qué bien. ¿Qué bien? ¿Qué bien? Sí, sí, sí. ¿Vale? Vale, pues Francisco Javier Martínez Morales pregunta. ¿Qué función tienen y deben tener los medios de comunicación tradicionales y relacionados con las nuevas tecnologías en la puesta en valor del arte creado por mujeres? Bueno, yo como periodista en la mesa y Margo Molina, que ha sido nuestra jefa de cultura del país, mítica y gran compañera, voy a hablar yo y a ver si Margo habla. La responsabilidad la tenemos muy presente las mujeres, pero esto depende de que el equipo directivo acepte y nos dé medios, nos dé recursos. Si el equipo directivo decide que tiene que sobrecargarnos de trabajo para que hagamos las tareas rutinarias de edición y tengamos que escribir en nuestros fines de semana y en nuestros días libres de los temas que nos apasionan, mal vamos. Y creo que Margot y yo llevamos años, nos hemos especializado en la difusión del arte, hemos hecho un trabajo que ahí ha quedado. Ya no estamos en los medios de comunicación porque las empresas han decidido que no debemos seguir, pero los hombres sí. Y creo que hay un mensaje muy, bueno, muy interesante. Yo la verdad es que he aprendido muchísimo en este foro, pero si estuviera en la redacción ahora sufriría, porque sería muy difícil que pudiera publicar más de una doble página, para lo cual tendría que quedarme un sábado por la noche, en mi día libre. Margo interviene. Buenas tardes. Primero que todo, ha estado súper interesante todas las participaciones y cada una tiene un punto que yo creo que nos hace reflexionar a todos. Sí, bueno, yo pienso absolutamente lo mismo, es que nosotros proponemos, pero no disponemos. O sea, nosotros siempre hemos querido dar visibilidad al arte en general, sin género, porque era lo que queríamos visibilizar, lo que había bueno, y siempre ha dependido de que cultura siempre ha sido un poco el vagón de cola, como en los informativos en las televisiones, el vagón de cola. Si se perdía páginas porque había alguna cosa importante que ganaban páginas nacional o que ganaba páginas porque se había muerto alguna personalidad importante, porque se metían páginas en sociedad, casi siempre salía perdiendo cultura. Entonces, hemos sido siempre el vagón de cola. Y las cosas han salido porque hay gente como Charo y como otros compañeros y como Marta Carrasco, que está colaborando con el ABC desde hace muchísimos años, que por su propio interés, por la cultura, trabaja a horas introspectivas, a lo que sea, hace lo que sea, porque salgan las cosas. Y bueno, y si nosotros nos quedamos fuera, pues habrá otra gente que esperemos que tenga el mismo amor a la cultura que nosotros, pero la verdad es que cada vez hay menos espacio. Lamentablemente, no… La visibilidad a través de los medios de comunicación está quedando… Vaya, maltrecha. Sí, vale. Bueno, pues entonces vamos a dar paso a Marí, que además nos va a… Vamos a hablar de las conclusiones y sobre todo del programa lúdico que sucederá a la clausura. Muchísimas gracias a todas y interesantísimo. Bien. Je vois que tout le monde a tenu le coup, donc félicitations, une longue et intense journée. Donc je ne vais pas recommencer, réitérer mes remerciements de ce matin, mais tout est toujours présent, donc quand même une pensée spéciale pour l'Institut français Paris, pour l'Institut français d'Espagne, pour le Goethe-Institut et pour le CAC, évidemment, et la Runtan Andaboussia qui ont permis cette rencontre aujourd'hui. Cette rencontre aujourd'hui qui s'inscrit dans le cadre, encore une fois, de ce programme Créativité à l'Européenne, qui sera complété par un deuxième volet consacré aux musiques actuelles et qui sera organisé le 6 mai prochain par nos collègues de l'Institut français d'Espagne et son antenne de Bilbao. Un mot sur le programme ludique qui nous attend, bien mérité, pour celles et ceux qui le souhaitent. Donc nous sommes invités à aller visiter, parce qu'après avoir beaucoup parlé d'artistes, femmes et d'œuvres, on peut aller voir des œuvres. Ce serait peut-être la plus belle façon de conclure cette journée. Donc nous sommes invités par le CAC à aller visiter l'exposition d'art textile, voilà, en sortant d'ici. Et à 19h, se retrouver dans le patio de ce même édifice pour un cocktail de réseautage, faire réseau, comme on dit. On a parlé beaucoup de communautés aujourd'hui. Donc l'idée est de se retrouver de 19h à 21h, de façon informelle, pour continuer à débattre et à se connaître et à se reconnaître. Alors voilà, là c'est le moment où se repose sur moi ce poids terrible de trouver quelques paroles, je ne dirais pas de conclusion, parce que l'idée de cette journée, bien évidemment, était plutôt d'ouvrir et d'initier des rencontres plutôt que de conclure sur une thématique. Par ailleurs, après avoir écouté autant d'expertes et d'experts associés, je vais rester très humble dans cette restitution de grandes pensées peut-être, qui ont été abordées. Et puis en plus, je serai en compétition avec le cocktail que vous attendez certainement avec impatience. Donc je vais faire très court, dire quelques mots sur cette photo FIRA qu'on a prise aujourd'hui et qui nous a permis peut-être d'avancer sur la prise en compte de cette problématique évoquée qui était le sujet d'aujourd'hui, à savoir la visibilisation des artistes femmes dans les arts visuels et leur précarité, puisque ça, je crois que c'est un point qui a été transversal à toutes les présentations. Précarité au niveau européen et comme l'a souligné Mathilda au niveau mondial, bien au-delà de l'Europe. Nous avons pu nous rendre compte que des lois existent, des rapports existent, que des conclusions concordent et que des solutions concordent et des solutions diffèrent. Alors, si je crois qu'on s'est accordé sur la nécessité de faire circuler l'information, de faire circuler les rapports et d'appliquer les lois, accessoirement, on a noté également, je crois, dans les grands points d'accord, la nécessité d'éduquer, le point central que représente l'éducation dans cette prise en compte et cette nécessité de changement. On a parlé également de la nécessité de la lutte contre toutes les formes d'acosso, d'acosso, je ne trouve plus le mot en français, harcèlement, merci, de la nécessité également de travailler vers l'égalité de genre au niveau de la représentation des femmes à la tête des institutions importantes, dans les grands comités, que ce soit les directions d'établissement, mais également au sein des mécènes, des grands comités de mécènes, de lutter contre la précarité, bien sûr, et de bien considérer que l'exclusion ne se limite pas à l'exclusion liée au genre, mais qu'on peut malheureusement, et que c'est souvent le cas, cumuler différentes formes d'exclusion qui peuvent être liées à l'origine géographique, à la couleur de la peau, à une situation de handicap, pour n'en citer que quelques-unes. Nous avons également entendu des témoignages d'artistes avec des paroles fortes, puisqu'on a mentionné la solitude, la grande solitude des artistes, on a mentionné le sentiment de distanciation, finalement, voire d'exclusion par rapport aux discours institutionnels qui sont divulgués en général, et ceux qu'on a pu entendre aujourd'hui, et la façon qu'ont les artistes de le vivre, avec toutefois, je crois, j'ai retenu pour ma part une attitude positive par rapport à ce constat, l'importance du mentorat et des référents, pardon, des référentes et des référentes dans la construction des parcours artistiques, et c'était le thème de notre quatrième et dernière table ronde consacrée au mentorat, à la transmission, avec le programme TEAM, par exemple, avec la présentation par Anna-Louise Roland de ce magnifique programme international d'art de Leipzig au Spinner High, où je crois qu'on a tous eu envie d'aller en résidence, moi je ne suis pas artiste, mais j'ai bien envie d'aller découvrir ton espace, Anna-Louise, cette nécessité de créer des communautés, ça a été mentionné par Flora, qui représentait aujourd'hui l'association contemporaine, faire communauté, créer des communautés, ces communautés qui ont été, je crois, là aussi mentionnées beaucoup par le niveau associatif, qui était fortement représenté aujourd'hui, cette volonté associative, qui est une émanation de la société civile, et je crois qu'on a bien senti, au travers des discours, que c'est par la société civile et la volonté d'actrices et d'acteurs, de combattantes et de combattants, de porter ce message de changement que l'on peut espérer que les politiques publiques suivront. Et pour parler du futur, parce que c'était bien aussi l'un des objets de notre rencontre d'aujourd'hui, on a retenu de l'intervention de Mathilda Tachika de EWARE que des liens sont déjà établis entre la France et l'Espagne, par exemple, entre EWARE et le musée Reina Sofia. Également, je crois que c'est très important, entre EWARE et MAV, Mujeres en Artes Bisuales, et qu'il est, dans les tablettes et les projets, cette belle projection, ce beau projet de créer un réseau de promotion des artistes femmes à l'échelle européenne. Et je retiendrai pour ma part que c'était un des objectifs que nous avions en proposant cette journée de rencontre. Donc je crois que si on a pu planter quelques graines à ce niveau-là, pour ma part, j'estime que ce sera déjà un beau succès. Bon, voilà. Et puis, une dernière chose, oui, que j'aimerais dire, et retenir la conclusion, je la laisserai finalement à Mme Concha Jerez, qui a dit « Hay que hacer arte ». Donc voilà, pour moi, ce sera tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada